Un acuerdo entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo será clave para la recuperación de la economía global después de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo consideró el lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, tras recibir en el Palacio de Miraflores las credenciales del embajador ruso en Caracas, Sergei Melik Bagdazarov. Yo le planteé la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la OPEC Plus para avanzar hacia acuerdos objetivos cumplibles para la recuperación paulatina, progresiva, pero sostenido del mercado petrolero y del precio del petróleo. Las cotizaciones del petróleo se derrumbaron en las últimas semanas por una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEC, así como por los temores de un desplome de la demanda a raíz de la pandemia de COVID-19. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, discutieron por teléfono sobre la caída de los precios del crudo y el coronavirus, concordando sobre la importancia de una estabilidad de los precios globales de la energía, según un comunicado de la Casa Blanca.